Hola, mi nombre es Javier Álvarez y los quiero invitar a participar en el módulo La música mixta, poética del color y la resonancia en la creación de música para instrumentos y sonidos electroacústicos. Este curso forma parte del diplomado que ofrece actualmente el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y es un módulo que estaré impartiendo a partir del próximo 30 de mayo hasta el 3 de junio del presente. Como su nombre lo sugiere, en este curso estaremos trabajando en torno a los paradigmas y las obras más significativas del género, pero con un enfoque eminentemente práctico, ya que esperamos que todos los participantes puedan traer consigo obras ya en inicio, es decir, empezadas o proyectos ya desarrollados, de tal manera que estos formen parte de las sesiones de trabajo. Insisto, el enfoque será eminentemente práctico, de tal manera que todos los participantes puedan realmente profundizar en sus conocimientos, habilidades y destrezas para organizar y estructurar proyectos dentro de este campo. Para mayores detalles pueden consultar la página del CEMAS y por lo pronto me despido invitándolos nuevamente a que formen parte de este extraordinario proyecto. Gracias. 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 Gracias.